...firme para ponernos a discusión de los vecinos, para ponernos a discusión de lo que necesiten, para tratar de que el barrio esté tranquilo, para que haya paz, tranquilidad, que la delincuencia no esté más en este lugar, se desarraigue totalmente. Y bueno, mi compromiso de acá hasta que esta intendencia nos permita estar acá. Pero los vecinos tienen las puertas abiertas de destacamento para lo que necesiten. Es su casa, estamos totalmente agradecidos con todos, porque son muy amables. Y bueno, desde ya, gracias. ¿Cuál va a ser la modalidad de su trabajo? Bueno, en primera instancia se tomará denuncias, como ya estaba diciendo el Secretario de Seguridad, se va a asistir a la víctima, se le va a poner el conocimiento de todo lo que lo asiste. Desde que llega hasta acá, hasta que se va, y las penalidades, todas esas cosas, se las vamos a poner a disposición. Bueno, acá el vecino que llega se tiene que ir satisfecho, y se tiene que ir con una solución. ¿Aparte va a visitar los barrios? Vamos a visitar los barrios, vamos a poner a disposición de las escuelas, de la iglesia. Así que vamos a caminar, todas las calles de acá las vamos a recorrer y las vamos a visitar. Y no, vamos a estar escuchando las problemáticas de cada vecino. Claro, claro. ¿Quién le va a estar acompañando? Bueno, en este momento, bueno, está nuestro jefe directo, que sería el comisario Vector Castro, como cabeza. Después me sigue el jefe de comisaría, comisario Pared, quien nos va a estar dando una mano, juntamente con el personal de comando de patrullas y juntamente con Policía Local. Bueno, conocía ya el barrio. Ya lo conocía. ¿Cómo lo denomina? Bueno, es un barrio que tiene mucha gente trabajadora, que es víctima de la gente ajena que viene al lugar y que, bueno, es víctima de violencia, pero bueno, y de robo. Pero ya eso se va a terminar acá. Gracias. No, por favor.